¡Sí, se pudo! ¡Viva Huachuco! ¡Viva Huachuco! a los que no arrancan toda la rueda y arrancan a entrar a la terracería y aquí empieza toda la diversión nos esperan 27 kilómetros ahí vamos chau chau kilómetro 1 apenas llevamos el primer kilómetro nos quedan 26 para terminar y mandado a traer desde copalita oaxaca méxico el doctor siluano agua kilómetro 2 el primer abastecimiento hay que aprovechar el agua y ahí vamos 8 de la mañana un día nublado empezó bien el día sin mucho sol estamos a punto de llegar al primer retorno el retorno de los 7 kilómetros y ahí vamos ahí vamos chau chau estamos llegando al retorno de los 7 kilómetros vamos a abastecernos un poco y continuamos rumbo a los 17 hola hola buenos días gracias y y Gracias por ver el video. Kilómetro 5. Kilómetro 5. Ya nada más falta. 21 kilómetros. Chao, chao. Chao, chao, Marco. Estamos pasando el kilómetro 7. Ya falta un kilómetro para el retorno. De los 17 kilómetros. Ahí vamos. Ya vemos a la gente regresar. Eso quiere decir que el retorno está muy cerca. Ahí vamos. Chao, chao. Llegamos a la entrada. El Sabanal. El retorno Sabanal. Aquí regresan los de 17 y 27 kilómetros. Llevamos 9 kilómetros en total. Vamos a abastecernos. Excelente, excelente. Excelente. Gracias. No preocupes. Voy a agarrar medio plátano. Mira, plátano. Ya se han cortado. Medios. Gracias. Buena ruta, buena ruta. Buena ruta. Excelente, excelente. Vamos a abastecernos. Gracias. Me acaba de marcar 11 kilómetros y me marca la distancia más larga que he hecho en este 2023. 11 kilómetros y parece que todavía nos queda energía para unos kilómetros más. Ahí nos vemos. Nos vemos en la ruta. Chao. Estamos llegando a la desviación que nos llevará a la ruta de los 27 kilómetros. Kilómetro 14. Ya nada más faltan 13 más. 13 más para la meta. Chao. Agua. Agua. Gracias. Agua. Agua. Sí. Agua. 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 Vamos, 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 vamos. Agua. Correle, 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 correle. Amigos, acabamos de entrar, acabamos de entrar a la ruta. Que solo pasarán los de 27 kilómetros y para mí una de las mejores rutas de este trail 777. Porque se termina el camino amplio y empieza puras vereditas, puras vereditas con algunas raíces para ir esquivándolos. Esto le pone más, más emocionante, ahí vamos, ahí vamos, y vamos hacia la playa, una de las mejores playas de Huatulco, Playa Virgen, Playa Cacaluta. Esta vereda y la playa que vamos a visitar, se lo van a perder los de 7 y 17 kilómetros, para que el próximo año se animen a los 27 y vivan esta ruta. Nos vemos más adelante. Chau, chau. Vean nada más, estamos en el interior del Parque Nacional. Vamos en el kilómetro 15, ya nada más faltan 12, poquito, llevamos más de la mitad y venimos disfrutando de la selva, de los árboles, de los cantos, de los pájaros. Una de las mejores rutas de campo traviesa aquí en Huatulco, el Parque Nacional. Ahí vamos, chau, chau. Estamos a 2 kilómetros de la playa y ya vemos gente regresar, ya regresaron. Vemos pasar a Navarro, la primera femenil de los 27 kilómetros. Navarro, échale. Vengo sacando el bote. No hombre, viene fuerte. ¿Qué creen? ¿El terreno ha cambiado? Ha cambiado. Hemos dejado la parte sólida y entramos a la parte arenosa. Eso quiere decir que la playa está muy cerca y ya casi llegamos. ¡Vamos! Y desde aquí empiezo a ver la playa Cacaluta. Estamos a 50 metros de llegar a la playa. Nos marca 19 kilómetros. Bueno, pues ya llegamos a la playa, ya nos abastecimos, cargamos de agua la mochila. Es hora de regresar, llevamos 19 kilómetros, nos quedan 8 para terminar, llevamos 2 horas de recorrido. Nos vemos en la ruta, chau, chau, chau. Me acaba de marcar mi primer medio maratón de este año. Ya pasamos los 21 kilómetros y nos dirigimos hacia la meta. Ya estamos a 6 kilómetros de la meta. Nos vemos más adelante, chau, chau. Kilómetro 26. Estamos en la última subida de la ruta. De aquí es pura bajada, un kilómetro hasta meta. Estamos a punto de terminar. Huatulco Trail 777. 7 kilómetros, 17 kilómetros y 27 kilómetros. Estamos a 6 minutos de terminar un reto más. 27 kilómetros. Vámonos, nos vemos en la meta, chau, chau. Estamos a solo 500 metros de la meta. Ya vemos el arco desde acá. 100 metros de la meta. Otro reto más cumplido. 27 kilómetros. Llevamos 3 horas, 3 horas 20. Y sí se pudo. Sí terminamos. Ahí vamos. Chau, chau. Venga, cierrele. Y acaba de marcar los 27 kilómetros. Entramos a meta. ¡Gracias! 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 Otepolo está aquí. Este es el ingenador de tiburones de atletismo. Él ha servido todo el evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí, se pudo!